Muy pero muy buenos días a toda la audiencia, es un gusto para nosotros estar acá Le pedimos a los que están que nos acompañen con las palmitas, a ver Unas palmas, vamos, sí Dicen que no ven Las huellas en la arena Tu huella en mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz Entre las olas y entre las bombas Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti Eso, ¿y las palmitas y la gente se puede poner a bailar en sus casas? Estás ahí Y como me miras No sé quién eres, pero igual siento que algo tengo que hacer Porque te vi Buscando mis ojos Con esa sonrisa me dominas y haces que muera por ti Vienes a mí Yo voy a ti Nada de palabras Solo las miras Noche loca Dame esa boca Besándote yo quiero fundir el cielo con tu carita Noche loca Dame esa boca Besándote yo quiero fundir el cielo con tu carita A.T.R. 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 ¡Gracias!